Muy buenas chiquitines, ¿qué tal estamos? Hoy jugamos a Apex, Apex Legends, es un juego hecho por Raspound Games, los creadores de... del... mítico Titanfall, y bueno, ya empieza a ser tipo los juegos, tipo los del Battle Royale, un ejemplo muy conocido es el del... Mierda, ¿qué te me sale? Hostia, sí, ese, coño, ese, ese, tan conocido, ¿qué se llamaba? Esperad, que lo busco por internet. Ah, sí, claro, ya está, el Fortnite, sí, exactamente ese. Bueno, se pasa bastante distinto en este, en ocho leyendas, y estas ocho leyendas, bueno, somos un pelotón de tres personas, y cada uno tiene sus habilidades propias, lo que hace que cada uno tenga una habilidad distinta, a lo que se refiere, para que podamos hacer que sea distinto el combate en cada uno. Bueno, yo os estoy probando mayoritariamente todos, y tenemos desde rifles de asaltos, pulsibles, hasta pistolas y escopetas, y rifles de precisión. Después tenemos una tienda, que en esta tienda, pues, como podéis ver, podemos ver lo que hay, y, bueno, que podemos hacer lo típico, ¿vale?, en un Battle Royale nunca suele ser el hecho de hacer estas cosas, de pagos, ¿sabes?, así que vamos ahí, vamos a empezar, sí, siento ser un poco seco, lo que pasa es que acabo de levantarme de la siesta, y es un poco difícil eso. Y con un café en la otra mano. Bueno, sí, cada nivel que vas aumentando, vas cambiando de, por lo que veo, de estas cosas de aquí arriba. Bueno, el sistema es tipo Destiny, que puedes ir con el joystick, invitar amigos y todo. ¿sabes? Ya está bien, ¿no? Si, cambia la leyenda, por favor, es que. ¡Papapapapa! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a seguir aquí! ¡Vamos a seguir mi campaña! ¡Vamos a seguir con el día! ¡Vamos a seguir con un shot, ¡sí que brillaré como el sol! ¡Qué tal! es muy divertido Yo soy el Junkmaster, esta vez. Vamos a hacer una decisión. Llegamos aquí. Seguimos. 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 Hemos visto. ¿Lo has hecho? ¿Hu grande? Vamos. Vale. Loaders que hayas seguido. ¿An去了? Pues de acuerdo? ×le yo. Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que sucede cuando no estás enfocada.